Hola, soy Grecia Cabrales, soy mami de Lía Miranda Tienda Cabrales, tengo 26 años y mi niña tiene 6 añitos. Venimos aquí, empezamos con consultas, de las primeras valoraciones, los médicos, todo el gabinete, y oh sorpresa, nos dan el diagnóstico de paralisis cerebral. O sea, cambió absolutamente mi vida y de la familia. Con el trabajo en equipo de todos los terapeutas, de todos los maestros, ahora también de su escuela, de sus maestros adaptarle, incluirla, y ahora nos toca salir a un mundo nuevo. Yo lo he sentido ahora inclusión como una aventura. Entonces, gracias a todos ustedes, estos niños ahora están aquí celebrando este momento, que logramos concluir este proceso, gracias al apoyo de todos. Sigamos sembrando amaneceres como Lía Miranda. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.